¡Gracias por acompañarnos! Bienvenidos a esto es Punto Final Extra en compañía de Vero González y de Cecilio de los Santos. ¡Mi Cési! Yo soy Jorge Carlos Mercader. Se va a tener una reedición de la final de Copa Europea de 1970. Feyenoord vuelve a jugar una Champions League por primera vez en las últimas cinco temporadas y apenas su segundo torneo en los últimos 21 años. Enfrenta al Celtic, que tiene en este momento ya dos competiciones de Champions consecutivas. Momento importante. El hombre que está a nuestras espaldas, el Chaquito Jiménez, no va a tener actividad. ¡Mi Vero! ¿Cómo estás? Y te pregunto por qué. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¡Qué placer, mi Cési! Todos los que nos den un abrazo fuerte. Así es. Bueno, mira, arranca Santi, primero que nada, sin poder disfrutar de sus primeros partidos de Champions League. ¿Por qué? Porque bien sabemos que lo castigaron en aquel partido de cuartos de final de la UEFA, de la Europa League. Y bueno, gracias a esa patadita fea que se aventó por ahí, yo creo que ya va a cumplir esos dos castigos en los primeros dos partidos de Champions League. Pero yo creo que va a entrar con todo como lo ha estado haciendo ahorita en su liga. Nada más y nada menos, seis partidos jugados, un golpe, un partido. ¿Qué más esperan de este Chaquito? Es una locura que se encuentre el futbolista mexicano en esas condiciones. Ahora, se rumora que se quedó en Feyenoord, a pesar de las ofertas por otros clubes, sobre todo, mi querido Ceci, para jugar Champions. ¿Cómo te va, hermano? Muy bien, Jorge, un placer estar contigo, con ver, un saludo a todo el mundo. Sí, hay una posibilidad que puede ir al West Ham, también está esa posibilidad. A ver, se pierde dos partidos que son importantísimos en la carrera de él, esa es la verdad. ¿Por qué? Porque está pasando un buen momento, no son partidos importantes, y a veces uno toma decisiones en un partido que al final del tiempo uno no sabe qué va a pasar. De acuerdo. Hoy, este equipo juega sin Santi Jiménez, pero el Celtic tiene cinco jugadores lesionados que no van a participar en el partido. Todo este tipo de situaciones que uno va... Digo, cuanto más partidos tengas en tu mochila para tu experiencia, es mejor. O sea, a veces la toma de decisiones son muy importantes también. Acá hay un detalle a considerar, lo que mencionaba Cecilio de los Santos, y tiene toda la razón, fase de grupo son tres compromisos y ahora se pierde un par. Entonces, con un duelo por disputar, pensando en que el equipo del Feyenoord no avance, se complica la historia. Algunos dirán, o sea, es negativo, pensamos entonces que puede avanzar a la siguiente instancia, pero estar en Champions representa para este hombre una oportunidad única, ¿verdad? Total. Puede estar ya en la visión de otros clubes de mayor trascendencia. Sí, y es que no nada más el haber sido campeón de la Liga de los Países Bajos, es más que importante para un currículum, pero también jugar ese tipo de partidos, que sabemos que es la máxima y más importante competición en Europa. Y yo creo que sí, se va a perder estos dos primeros partidos. Lo que a mí también me preocuparía fuera el Atlético de Madrid, que es otro de los rivales en esta fase de grupos de Champions, y a lo mejor, bueno, el Alasio fuera lo menos importante para mí, sobre todo por cómo va ahorita en su tabla, pero sí el Atlético de Madrid, obviamente los del Cholo de Simeone con esta gran experiencia, y sobre todo el Celtic, que aunque tenga bajas, como dice Ceci, pues quieras o no, es ahorita el máximo triunfador de su liga, va en número uno en su tabla, va con un récord de cuatro ganados, un empatado de ninguno perdido todavía, entonces también por ahí me daría el nervio, sobre todo de que no esté Santi participando en este tipo de partidos. Totalmente de acuerdo, claro que puede jugar más compromisos en la fase de grupos, porque es ahí de vuelta. Repasemos a alguno de los goleadores más importantes que les presentamos a continuación en Punto Final Extra. En Ligas de Europa, en este momento, Erling Haaland es una locura, siete tantos, Santiago Jiménez seis, consideremos que Jude Bellingham, sin ser centro delantero, tiene cinco goles con el Madrid, Lautaro Martínez, cinco goles con el equipo Inter, y también está Robert Bosénit con la Liga de Portugal. Son ligas diferentes, Ceci, y no podemos comparar en este momento la Premier con la Eredivisie. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también en lo que comentaba Vero ahora, el tema del grupo, no es un grupo fácil. No, no es sencillo, por supuesto que no. Se pierde dos partidos que son importantes, de tres. Claro, o de más. Y la Lazio, quieras o no, la Lazio en el fútbol italiano es un equipo que te va a pelear, por más mal que ande hoy. Sí, claro. Es complicadísimo. La veo difícil, Ember K, la veo difícil, Vero. A lo que vamos es que sí va a hacer mucha falta, Santi, y aún así lo que ahorita Arnett Slott planteó para poner a tres en ataque, cuando sabemos que Santi va como punta, vamos a ver qué le parece ese experimento. Bueno, gracias por acompañarnos. Que Santi le vaya bien cuando juegue. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.